Y pasamos a otros temas, el acoso callejero es difícil de probar ante las autoridades, además de que muchas de las víctimas pues realmente no lo denuncian. Veamos esta historia. En Baja California, a 6 de cada 10 mujeres les dijeron palabras ofensivas u obscenas, de carácter sexual en vía pública, de acuerdo a los resultados del estudio sobre acoso sexual por ONU Mujeres. El mismo estudio arrojó que la mitad de la población femenina decidió no denunciar ni solicitar ayuda, al considerarlo algo sin importancia. También se podría tender a minimizar, de bueno, esto es algo que todas vivimos en algún momento, hay que dimensionarlo, hay que aguantar, porque es parte de cómo hemos sido socializadas las mujeres, de aguantar y de minimizar ciertas prácticas, ciertas cuestiones que suceden y que no nos gustan y que a veces ni siquiera sabemos cómo nombrar. Entonces, por ejemplo, el acoso, no todas las mujeres tienen el vocabulario como decir, yo estoy sufriendo acoso, simplemente es una especie de malestar. En la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, las formas de violencia reportadas con más frecuencia fueron piropos o frases ofensivas, en el 74% de los casos, tocamientos o manoseos sin consentimiento hasta en un 58%, además de sentir miedo de ser atacadas o abusadas e insinuaciones, en un 14%. Es necesaria coordinación entre sociedad y gobierno para disminuir estas cifras. Cada uno tiene un ámbito específico de acción, o sea, el gobierno tiene las leyes, los presupuestos, etc. Las asociaciones civiles tienen a las personas que quieren trabajar, que están involucradas cotidianamente y directamente con la gente y las académicas tenemos conocimientos metodológicos que pueden ayudar a abrir una brecha hacia la solución de problemas que son socialmente sensibles. El acoso callejero, de acuerdo con lo que dicen los especialistas en psicología, está asociado a una cultura machista en donde se enseña y permite a los hombres demostrar su masculinidad a través de un lenguaje soez dirigido a la mujer. Incluso llega a ser visto como algo normal. Sin embargo, la mayoría de las mujeres se siente incómoda ante un piropo recibido en las calles. Con imágenes de Alberto Portela para Noticieros Televisa, Miguel Galindo.